El proyecto FIHAP continúa trabajando en diseño y planificación de actividades de cara al primer semestre del próximo año. Se trata de una iniciativa financiada con fondos FEDER en el marco del programa InterregMAC 2014-2020 y que cuenta con el liderazgo del área de empleo del Cabildo Insular de La Palma. El objetivo principal del proyecto FIHAP es la puesta en marcha del primer Digital Innovation Hub que permita la creación, soporte y aceleración de empresas y startups con objeto de mejorar su competitividad e internacionalización. En el marco del proyecto FIHAP estamos definiendo una metodología súper atractiva e innovadora cuyo objetivo es desarrollar un plan de acompañamiento hacia la transformación digital de las pymes de la macaronesia. Se trata de un proyecto piloto en el que vamos a trabajar con un conjunto de pymes de Azores, Madeira y de las Islas Canarias así como de Cabo Verde con objeto de poder trabajar esta metodología de una forma que de algo sencillo, intuitivo, atractivo las pymes puedan acceder a información clave para la mejora de la competitividad. Para mejorar su competitividad se implementará la tecnología FIHAP, una plataforma de código abierto que permite la integración de apps y soluciones desarrolladas por terceros y que ayuda a organizaciones y a empresas a convertirse en entes innovadores y adaptados a las necesidades reales del nuevo entorno en el que vivimos. Hasta la fecha se han desarrollado varias acciones encaminadas a facilitar la implementación de tecnologías FIHAP a las empresas de la región de la Macaronesia como es el caso del FIHAP, un evento que ya ha sido celebrado en Canarias y recientemente en Azores. Hemos aprovechado el FIHAP que se ha desarrollado aquí de la mano de los principales socios que tenemos aquí en Azores y ahora hemos estado debatiendo un poco y definiendo las siguientes líneas estratégicas que vamos a plantear de cara al 2022. Hemos solicitado una ampliación de plazo del proyecto que nos va a permitir poder desarrollar esas actividades que teníamos planteadas y que por cuestiones de COVID no hemos podido desarrollar en las últimas dos anualidades. Con objeto de seguir afianzando este apoyo hacia la transformación digital, desde el consorcio del proyecto se está trabajando en el diseño de un programa formativo de acompañamiento a la digitalización de modelos de negocio, con objeto de facilitar este proceso a cualquier empresa que lo necesite, en un formato sencillo, innovador y útil, teniendo en cuenta el tipo de pymes que conforman el tejido empresarial en esta región macaronesica. Ya estamos definiendo la siguiente parada que será en Madeira en el mes de marzo, donde realizaremos también un FIWARE Camp, cuyo objetivo fundamental es intentar acercar las oportunidades que ofrece la iniciativa FIWARE a nivel internacional y poder llevarlo a un entorno lo más cercano posible para que las pymes, tanto de Azores, Madeira y Canarias, conozcan esos beneficios y esas posibilidades que existen a nivel internacional con respecto a esta tecnología. Al mismo tiempo, desde el proyecto se está trabajando en el desarrollo de un evento internacional que se celebrará en Gran Canaria en 2022. También hemos aprovechado esta reunión para ir definiendo uno de los eventos más importantes que tendremos de cara al 2022, que será la realización del primer congreso internacional FIWARE, que tendrá lugar en la isla de Gran Canaria y cuya expectativa es poder traer a Canarias por primera vez en la historia uno de los eventos tecnológicos más importantes a nivel internacional. Se esperan las expectativas que normalmente ese congreso suele mover en torno a unas 500, 600 personas del mundo tecnológico. Estamos hablando de las grandes corporaciones tecnológicas a nivel internacional. Y bueno, para nosotros desde el proyecto FIJA es una auténtica satisfacción poder tener ese compromiso en firme desde la FIWARE Foundation de poder desarrollar un evento de tal magnitud en las Islas Canarias que no solamente nos colocará en el referente tecnológico a nivel mundial, sino que igualmente nos va a permitir poder traer a Canarias el turismo que se necesita ahora mismo para la recuperación económica. Sin lugar a dudas, un proyecto innovador que ofrece amplias oportunidades al tejido empresarial de la macaronesia.